Hola que tal nenes, como estan? Vamos a empezar a darle trámite a este show Para hacer un gameplay del Ninja Guys Porque voy a hacer un gameplay del Ninja Guys, porque la verdad estoy aburrido ahorita Saque la caja, de la caja de los recuerdos El Nintendo y pues este juego ya se lo había prometido como gameplay a uno de los Old Skulls, de ahí que tengo el Facebook Y pues bueno, a ver si se toque muy chico ¡Clua! Ya traté yo de hacer este gameplay en la computadora Para que tenga mejor calidad que esta sofia Por televisión Pero la verdad es que no se puede No se puede y aparte Si se pudiera no me agarro también En el control, en el teclado de la computadora Como el control aquí del Del Nintendo Tiene años, años que no jugaba yo esta cosa y me sorprende que No tuve que haberle soplado tanto Para este Al cartucho para que encendiera Bueno la verdad no soy muy buen comentarista para esto de los De los gameplays Pero pues para su Disfrute visual Para todos los Old Skulls Ahí esta Y ellos dicen que lo que bien se aprende Nunca se olvida Órale Ándele Yo pensé que iba a salir Sin un rasguño Pero no le hace a un ninja No le importa Un pequeño rasguño Y este borracho con la navaja Te mato, te mato, te mato Pero no A menos, a menos el que sigue No hay tiempo Bueno, pues yo creo que la historia ya se la saben muchos Que así como de cine Que conforme vas jugando Pues te van relatando lo que va pasando Y este Pobre ninja Lo traicionan Y lo manipulan Y le dicen Ve aquí, ve allá Recoge aquello Recoge el otro Pero bueno De hecho quien sabe Si Youtube no vaya a dejar Subir tanto tiempo No se cuanto tiempo Me pueda yo tratar En esto Pero bueno Ahora si que dominar esto Me costó Horas de infancia Este Y esas de las que andele No hay Nintendo Si no acaba la tarea Pues ahí estoy ¿Qué me acuerdo yo de la tarea? Pues que era una friega Pero de esto No se me olvida Vete a la tarea Si me sorprendo Así como que años Sin jugar esta Mure Y no O sea no me acuerdo Donde están las Lamparillas Estas feas Pero conforme van saliendo Así como que Un impulso automata Ahí están Vengan Vengan Ok Corre Corre Te voy a matar Digo soldado Porque hay soldados Aquí Y este Esta escena Como batallero Horrores Para pasarla El brincar Y el agarrar El Círculo de fuego Ese Pero también Cuanto tiempo Puedo acabarlo ¿Verdad? Lástima que no está aquí No está aquí Mi hermano Que le encanta Este pedo Pero bueno Adiós Adiós Venga Ah caray Acertaron a ver Unas rayas medio raras Ahí ¿Qué pedo? Nadie se quitaron Unas ruines ¿Qué tengo que hacer pues? Tengo que retirar más el video ¿Qué pasa con esta mugre? ¡Ay güey! ¡Pinche madre! ¡Pinche pendejara! Un más cerca o más lejos ¿Qué pasa con esta mugre? Gracias.